Vamos a cantar una canción por acá Gente morrada De los éxitos de su amigo Francisco Lizalde Tu servidor Tu servilleta Una canción que no pasa de moda Y que la gente siempre nos pide Esto que se llama Que te quiero corazón de mi alma chiquitita De parte de Eduardo Hernández y su banda Saludos a la banda patronal de Lejote Jalisco Si señor Lejote Eduardo Solamente yo quería Decirte por si no sabías Que estoy pensando en ti Cada momento Viendo aquellas vibraciones Idioma de los corazones Que aprendieron la parte del modo ideal Lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios hicimos tú y yo Y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe No me cansaré de repetírtelo Tu alma es allá de servir la pasión Déjame decirte que Que te quiero Hasta Sonoma, California Abrazote a todos los fans Arre Cómo no El muchacho alegre dice Grupo fuera del sitio compadre Así te siento bella Bella Paloma de cualquier estrella Así eres tú Así eres tú Así Parecía fantasía Que alcanzar de nuevo podría Y aprendimos a amarnos del modo ideal Lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios hicimos tú y yo Y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe No me cansaré de repetírtelo No me cansaré de repetírtelo No me cansaré de repetírtelo No vas más allá de servir la pasión Déjame decirte que Que te quiero Un pacto con Dios hicimos tú y yo Un pacto con Dios hicimos tú y yo Y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe No me cansaré de repetírtelo No me cansaré de repetírtelo Y vivo contigo Tú vas más allá de servir la pasión Y sueño contigo Déjame decirte que Que te quiero Un pacto con Dios hicimos tú y yo Y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe No me cansaré de repetírtelo Pero nada de amor Tú vas más allá de servir la pasión Déjame decirte que Que qué corazón de mi alma chiquitita mamá ¿Cómo dice compasamos? No Échale, así ¿Qué está tocando este bando? Tú dale güey, tú dale Cáchalo, cáchalo Un pacto con Dios hicimos tú y yo Y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe No me cansaré de repetírtelo Tú vas más allá de servir la pasión Déjame decirte que Que te quiero Un pacto con Dios hicimos tú y yo Y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe No me cansaré de repetírtelo No me cansaré de repetírtelo No me cansaré de seguir la pasión Déjame decirte que Que qué corazón de mi alma chiquitita mamá Déjame decirte que Que te quiero Complaciendo Complaciendo Gracias.